Estamos aquí hoy en una manifestación pacífica reclamando los pasivos laborales de los trabajadores, el incumplimiento por parte de la clínica TIA que trata de impedir el libre acceso y la libre libertad sindical. ¿Qué he dicho? Gerentes, presidentes de la institución no respetan los resultados emitidos por las salas de casación del Ministerio del Trabajo. Asimismo hacemos un llamado al ministro Hernández para que se reúna con el sindicato de trabajadores a fin de solventar dicha situación. Por lo antes expuesto se va a exponer ante las cámaras la boleta sindical donde estamos constituidos y tenemos personalidad jurídica. Ahí se está viendo la boleta de inscripción sindical donde estamos constituidos como sindicato de trabajadores de la clínica TIA, legalmente constituido y con personalidad jurídica, dichos gerentes, administradores y personal de la presidencia nos impiden el paso a través de los señores de seguridad, impiden la contratación colectiva y están cobertando los derechos y garantías constitucionales, violentando así nuestra gloriosa Cacta Magna. De esta forma hacemos un llamado a todas las autoridades para que se nos una a nuestra lucha. Las dirigentes de la clínica TIA están violando en todos los sentidos nuestra constitución nacional donde nos permite a nosotros como trabajadores organizarnos por medio de un sindicato, igual que no nos permite la ley orgánica del trabajo y sin embargo a eso la clínica TIA está haciendo caso omiso a todo esto, a todas las legalidades que hemos mostrado y nos niega el acceso a las instalaciones, nos niega el acceso a nuestros trabajadores y que cosa que considero que debe acatarse con todo el peso de la ley o con todos los instrumentos legales que se puede atacar. Así que desde aquí en la clínica TIA, el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la empresa clínica TIA, sin traca, le pedimos un apoyo a todas las autoridades para que las cosas se hagan como se tienen que hacer, como nosotros las queremos hacer, por lo legal, con instrumentos legales y no con amedrentamiento y violencia como lo podemos evidenciar aquí, que lo hace el personal de la clínica TIA. No nos dejan entrar a la institución. Bueno, como pudieron evidenciar, en estos momentos arrancan la pancata, no dejan entrar ni siquiera a ustedes como medio de comunicación y no nos dejan entrar. Y no les importa, hacen cambios arbitrarios de horario, amedrentan al personal psicológicamente, obligándolos a que no participen con el sindicato. Tampoco, tantas cosas, tantas irregularidades, los cuales están demostradas en el Ministerio de Trabajo, específicamente en la sede sur, la inspectoría Pedro Ortega Díaz. Y bueno, tiene infinidad de expedientes abiertos, los cuales el sindicato últimamente ha buscado de canalizar. Que no se nos dan los derechos que nos corresponden constitucionalmente, que en la clínica tenemos que hacer una asamblea en la calle, en la calle, expuesto a la lluvia, expuesto al sol, expuesto a todo, porque la clínica tiene, insiste en la negativa de negarnos el acceso y negarnos el auditorio para hacer una asamblea a los trabajadores, para llevarle así los acontecimientos ocurridos. ¿Como cuáles? Como un proyecto de contrato colectivo, como la boleta sindical, como que ya están para hacerles saber a los trabajadores sus derechos y sus deberes y hacerles ver de que hay un organismo que los representa y está en su defensa, en contra de los abusos patronales y laborales, pues, de los gerentes, para así llevar, para conducir mejor a la clase trabajadora, que es la que mueve el país aquí. Dándole todo el apoyo al sindicato Sintraca, la cual, pues, se han visto en el día de hoy coaccionado por un grupo de personas que desconocemos, ¿verdad? Y también, pues, queremos hacerle un llamado a todos los demás sindicatos que puedan darle ese apoyo, ya que esto no puede seguir sucediendo. Igualmente, a los trabajadores de acá, de la clínica tía, recuerden que sin un momento, pues, dado ustedes, aportaron su firma, es para darle todo el apoyo a su sindicato, ¿verdad? Y velar por todos esos pasillos laborales que hoy día, pues, se van a llevar a una mesa de negociación. Por el momento, es todo por ahora, pero aquí estaremos siempre dando la talla y en apoyo de este sindicato y de los otros que también nos necesiten. Venimos en apoyo a la clínica tía, a concientizar a los trabajadores que se unan a la lucha. Ya no saben qué hacer, mentes saturadas de vicio de poder.